Y bueno amigos, ¿cómo están? Están bienvenidos una vez más a este canal de fútbol centroamericano donde te traemos las mejores informaciones deportivas, análisis e opiniones del fútbol de Centroamérica. En este caso, amigos, voy a hacer eco sobre el gol importantísimo que hizo Fidel Escobar para darle la victoria a lo que es al Zapriza de Costa Rica en el Clásico Tico, o sea, cuando se enfrentaron pues a la Liga Deportiva La Juelense en ese clásico tan importante que sabemos que en estos momentos el Zapriza en la Liga es una bestia. El Zapriza en la Liga anda comandando por todos lados, es el mejor equipo y a nivel internacional el quien está representando mejor a Costa Rica es a la Juelense. O sea, son dos mundos totalmente diferentes porque el Zapriza en la Liga, totalmente increíble, el mejor equipo, pero cuando hablamos internacionalmente pues el equipo que está representando mejor es la Liga Deportiva La Juelense. Pero bueno, en esta ocasión, amigos, Fidel Escobar representando a Panamá en este clásico costarricense, demostrando su capacidad la mejor manera posible, demostrando que es capaz de hacer cualquier cosa que además de que es una defensa central de lo más importante de los que ha llegado al Zapriza en los últimos tiempos, yo creo que Fidel pues se ha ganado el respeto de todo el público del monstruo. Se ha ganado, la verdad que ha cumplido con la función de defensa, hace una defensa bastante puntual, a pesar de que en una u otras ocasiones lo han puesto en la posición donde él no se siente tan cómodo, pero que trata de aprovechar la oportunidad que le están dando de vestir la camiseta de uno de los más importantes de Centroamérica, que es el Zapriza, ¿verdad? Bueno, continuando amigos, Fidel Escobar marcó el único tanto y con el que le dio la victoria al Zapriza, en ese clásico pues entre los leones y el monstruo en Costa Rica, donde Fidel Escobar fue el que le dio la victoria al Zapriza. La verdad que hay que destacar esto amigos porque siento yo que nosotros, como centroamericanos, somos los primeros que menospreciamos nuestro fútbol centroamericano, o sea, nosotros preferimos que nuestros futbolistas se vayan a Europa a que se queden en Centroamérica, y la verdad pues en parte tenemos un poco de razón, pero tampoco debemos de menospreciar el fútbol tico, el fútbol de Honduras, el fútbol de Panamá, el fútbol de Nicaragua, el fútbol de Guatemala, etcétera, porque realmente pues nuestro fútbol ha ido en crecimiento, la verdad que no hay que menospreciar a las ligas centroamericanas. Y yo digo ahora, la liga de Costa Rica sigue siendo una de las mejores de Centroamérica, si no por decir la mejor, ya que pues a nivel futbolístico ha estado bastante parejo en Centroamérica, ahorita no se puede decir que una liga domina totalmente el fútbol centroamericano, porque no es así, o sea, tal vez un año es una, otro año es otra, y así sucesivamente porque Honduras, Costa Rica, en este año pues Panamá se metió en esa zona, Nicaragua también, que ahorita tiene un equipo en la gran final, son ligas que se han metido a la pelea, pero que en Centroamérica no hay una liga que comanda totalmente pues el fútbol centroamericano, como les digo, Fidel Escobar está un equipo importante, históricamente el mejor de Centroamérica, y que sabemos que es un equipo muy competitivo, que a pesar de que se le ha criticado porque pues no estuvo en la semifinal, o sea, no clasificó a lo que es a la semifinal, a la gran final, por el simple hecho de que es un equipo grande y siempre se le va a exigir pues ganar todos los títulos a los que se le presente, pero aquí miramos a Fidel Escobar pues enfrentarse a los Leones, a la Liga Deportiva de la Juvenense, miramos que pues realmente le hizo partido, miramos realmente que el Zapriza es el que comanda en Costa Rica, y que pues tiene prácticamente apadrinado a lo que es a la Liga Deportiva de la Juvenense, derrotándolo en Clásicos, porque creo que la mayoría de veces es lo mismo, siempre, siempre el Zapriza termina ganándole los Clásicos a la Juvenense, que en ese momento pues se lamenta perder otro Clásico más, y el Zapriza lo celebra a lo grande. Si bien que es cierto amigos, eso es lo que quería llegar, no menospreciemos nuestro fútbol centroamericano, la Liga Tica, mucho, yo siento que no solamente en este caso lo tomo como ejemplo a Fidel Escobar, pero todos los centroamericanos pues cuando miramos un jugador de nosotros mismos en nuestro país, destacando en una liga centroamericana, tal vez no le paramos tanta bola o tanto, ¿cómo se le podría llamar?, tanta tensión que realmente se merece ese futbolista por lo que está haciendo en una liga extranjera, así como lo está haciendo César Sarmudio en Honduras, la verdad que con el maratón, tremendo porterazo, es difícil que se le vaya una, es un portero totalmente increíble, yo creo amigos que jugadores así como que van a Centroamérica, diferentes equipos, lo demuestran con calidad, y la verdad que pues así como Fidel está destacando con el Zapriza, siendo titular indiscutible, en estos momentos dándole goles al Zapriza para sacar una victoria tan importante contra la liga deportiva de la Juelense, y así como Sarmudio está en Honduras también siendo importante con el maratón titular totalmente indiscutible, uno de los mejores porteros de la liga de Honduras, yo creo que hay que empezar a valorar un poco más ese tipo de jugadores, si ve que es cierto, obviamente todos vamos a preferir Europa, vamos a preferir Asia, vamos a preferir otro fútbol que sea superior, o la MLS por lo menos en el área de CONCACAF, porque sabemos amigos que, siendo sinceros, en Centroamérica dar el salto directamente a Europa es totalmente difícil, porque los equipos de Centroamérica últimamente solamente están exportando los jugadores de su propio país, es raro el futbolista extranjero que llegue al fútbol centroamericano, ya sea el Zapriza, el Olympia, cualquiera de estos equipos grandes de Centroamérica, y que dé el salto al viejo continente, porque ellos lo fichan, lo firman por tantas temporadas y no lo van a soltar por 3 pesos, lo van a soltar por la cantidad de dinero que invirtieron en él, y la cantidad de dinero que han gastado mensualmente en el salario de cada jugador, por eso la mayoría de veces los futbolistas que salen de estos equipos, por ejemplo el Zapriza, la Liga Deportiva, el Olympia, son jóvenes que saben que son hondureños y que saben que en algún futuro van a sacar más dinero, entonces pues esos son las mayorías que salen al viejo continente, es muy complicado que un centroamericano de otro país, en otra liga centroamericana dé el salto al viejo continente o a la MLS así, obviamente pues cuando se le acaba el contrato se le hace más sencilla la cosa, es más fácil, pero bueno, yo destacando a Fidel Escobar que hay que valorar las cosas, la verdad que Fidel, tremendo defensa, muy infravalorado en Panamá, la verdad que pues no sé por qué es tan infravalorado, obviamente hay mucha gente panameña que lo quiere, que apoya lo que hace Fidel en el Zapriza, y así como apoyan muchos panameños que están en la Liga de Costa Rica, porque en este momento hay como unos 3, 4 panameños creo yo que están destacando por todo lo alto en Costa Rica, y creo que eso es algo muy bueno, mucha gente pues solamente se fija en Carrasquilla, en AMLS, en Murillo, en la Liga 1, pero se olvida un poco más de los jugadores que están destacando también en Centroamérica, y que hay que valorar amigos, la Liga Centroamericana sí yo sé, no es Europa, no es Sudamérica, pero son ligas que también tienen su nivel, obviamente no es el nivel como para comparar el Boca Juniors de Sudamérica, obviamente tampoco verdad, pero estamos hablando de que pues Fidel está dando la victoria, un clásico importante, al Zapriza, frente a su archirrival, que ya sabemos quién es, el León, el Alajuelense, que sabemos que el Alajuelense en estos momentos vuelve a ir a una gran final consecutivamente, consecutivamente, en este tipo de torneos internacionales, por lo tanto, hay que valorar lo que está haciendo el Alajuelense, que internacionalmente es el que mejor está representando a Costa Rica, ya que el Zapriza internacionalmente le está costando, nacionalmente sabemos que es el mejor, pero internacionalmente el que está representando a Costa Rica es al Alajuelense, y por eso esta victoria del Zapriza frente al Alajuelense está valiendo mucho para que pues empiecen a valorar a este tipo de jugadores que están en Centroamérica, verdad, pero bueno amigos, déjenme ustedes aquí en la caja de comentarios sus respectivas opiniones, recuerden que estamos sacando mucho contenido de calidad para que ustedes puedan dejar sus respectivas opiniones correspondientes al gol de Fidel Escobar, que cada vez sigue demostrando que es indiscutible su participación con el Zapriza en esta ocasión en un clásico, pues un clásico tan importante de Costa Rica, haciendo gol y dándole la victoria a lo que es al Zapriza, así que bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, recuerden que estamos sacando mucho contenido de buena calidad en este canal secundario de fútbol de Centroamérica para que estés totalmente pendiente a lo que sacamos todos los días, así que bueno, yo soy Giovanni y nos vemos en un próximo video. Chau!